¡Que estoy flipando de emoción por la temporada criolla de la Casa de Papel de nuestro registrador Alexander Vega! ¡Vamos, que ha logrado todos los objetivos de la derecha pura y dura, con una sola de sus falanges! ¡Ja, ja, ja! Me refiero a las elecciones del Confunde y Reinarás. Los logros son 1. Que hemos identificado desde 100 metros de distancia en las regiones, pueblos y veredas a los rojos, porque tomamos la papeleta roja del Pacto del Demonio. Y como todos saben, rojo es peligro, que ya han quedado marcados. 2. Eligió como jurado muchos chavales que no sabían dónde estaban sentados, y los llenó de cientos de hojas de papel para que cometieran errores. 3. Así el escrutinio fuera una labor de Superman. Con una capacitación de 30 segundos, hizo que esos chavales estuvieran más perdidos que lo que en un mercado, y acudieran a los funcionarios de nuestro registrador Vega. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vesudos y besudos para esos jurados! ¡Ja, ja, ja, ja! 3. Hizo tantas hojas de papel como pudo, y las ha llenado de millones de letras, por lado y lado, en un país que casi no lee. Así logramos miles de votos no marcados, nulos, que nos facilitó el ajuste de nuestro acomodo, los resultados, quemarlos del gañán Petro y elegir al Zampo Polo Polo. Y mi ñapa, las tales curules de palas enredó delimitando los territorios a nuestro acomodo, poniendo a raya a esos macarras campesinos mamertos de provincia. Recordad, ya viene la temporada presidencial de la Casa de Papel 2.0, dirigida por el registrador, que fue elegido porque iba a borrar papel. Hahahaha Caffé picante